No te pareces a nadie, baby Eres sensual y lo sabes, baby Girl, I know that you want it You got it, I'm on it Voy a conquistarte Y tú despiertas mis ganas Tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso Más que tu piel Ey, 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 ey Ey, ey, me gusta tu tumba Te veo tan sexy con ese caminero Ey, 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 me gusta tu tumba Y estás tan buena que me tienes tu boca Ey, ey, me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de la guarda Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Ese tumba Me tiene enamorada ¿Cómo me tiene? Me tiene enamorada Tienes algo que a mí me interesa Eres perfecta de esa cabeza Cuando caminas detienes el mundo Yo sigo tu rumbo, te mira todo el mundo Tú despiertas mis ganas Tú despiertas mis ganas Tú me desvelas Baby, baby Hoy quiero más que un beso Más que tu piel Ey, 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 ey Y estás tan buena que me tienes tu boca Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Tu pelo, tu boca, tu andar me provoca de la guarda Ey, 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 ey Me gusta tu tumba Ese tumba Me tiene enamorada Oh, yeah Oh, oh, yeah Oh, yeah Let's go Hey, ey, ey, ey Tumau, tumau Tumau, tumau Arturo, let it rip Tumau, tumau Que suene Yeah, yeah Me gusta tu tumba Te ves tan sexy con ese cabrón Tú estás tan buena que me quieres otro Hey, me gusta tu tumba Tú te lo tuvo junto a andarme provocada en la guarda Hey, me gusta tu tumba Me gusta tu tumba Me tiene enamorado Me tiene enamorado Everybody behind us Okay Gracias.